Fruto de la colaboración entre la Universitat Politècnica de València, la Conselleria de Sanitat y la empresa Ferrer, ha sido creada la Cátedra Cardiovascular Eves Ferrer. Su objetivo es la promoción y desarrollo de actividades de formación y de divulgación, así como de actividades de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento en el área cardiovascular de la salud. El conseller de Sanitat ha firmado el convenio de creación de esta nueva Cátedra de Empresa, junto con el rector de la UPV, el consejero delegado de la compañía Ferrer y el director científico de la empresa. La primera causa de muerte que tenemos en nuestra comunidad son las enfermedades cardiovasculares y por tanto todo lo que sea incrementar el nivel de investigación e informar adecuadamente, que es algo que nos preocupa muchísimo a la Conselleria de Sanidad de lo que son hábitos cardiosaludables, pues es algo importante. Son catedras que tienen como principal objetivo los estudiantes, no es para hacer solo un proyecto de investigación, sino es para difundir, para poder traer conferenciantes relevantes en la materia, porque la industria que tiene profesionales muy destacados que puede colaborar en seminarios, en programas y hacerlos muy abiertos para todos los alumnos luego. Son de esas actividades que crean universidad, crean conocimiento en torno a una temática muy singular. El 80% de nuestros proyectos son público-privados, creo sinceramente que es la única forma de producir riqueza para el país, o sea, aunar lo que es la docencia, la investigación pública y la investigación privada y sobre todo optimizar todo lo que es la transferencia de tecnología. Yo creo que la creación de esta cátedra es una oportunidad extraordinaria en este sentido y estoy seguro que esto va a ser un paradigma de futuro. La compañía Ferrer, con sede en Barcelona y presente en 90 países, aportará cada año 36.000 euros para financiar las actividades de la cátedra. La cátedra estará dirigida por el cardiólogo y profesor de la UPV, Rafael Rodríguez de Sanabria Gil, y tendrá su sede en el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la Universitat Politècnica de València.